y un poco más allá, autárquicas, con muchos límites, por supuesto, porque la autarquía nunca existió, como se sabe, pero sí que fue un modelo que algunos seguían. Bueno, ese modelo era solamente un modelo fascista, había en el mundo capitalista, según el mismo Edgerton, tanto Francia, por ejemplo, con la nacionalización de la empresa eléctrica en el 45, como en la guerra respecto a la industria pesada y a la industria militar y todo eso, pues también tenían en ciertos sectores que también en Inglaterra y en Francia llamaban de interés nacional, pues también tenían políticas más o menos proteccionistas, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Según Edgerton, Inglaterra consiguió la autarquía en alimentación en 1970 y pico, tan tarde como eso. Eso es lo primero, que es la racionalidad económica y cómo no utilizarla como categoría historiográfica. Lo segundo es ingenierismo o ingenierismo. El ingenierismo es una categoría que los propios historiadores económicos han utilizado para referirse a la política económica del primer franquismo. Y es más o menos decir que en vez de llevar los economistas la política de economía nacional, la llevaban ingenieros que en vez de preocuparse por la cuenta de resultados, lo que entra y lo que sale, lo que querían era producir, producir, producir. Aunque fuera a costa de tomar decisiones erróneas desde todos los puntos de vista. Yo, una vez que me he liberado de la necesidad de juzgar como racional o irracional a este ingenierismo, lo que me dedico es saber cómo funciona en diferentes ámbitos y creo que el primer resultado es romper la categoría de ingenierismo en varios ingenierismos distintos. Hay, como sabéis, cuerpos de ingenieros distintos y cada uno de ellos tiene una visión, un proyecto para el paisaje y la economía española distintos y muchas veces incompatibles. Los ingenieros industriales, los ingenieros agrónomos, los ingenieros de caminos, muchas veces quieren cosas totalmente distintas para la economía española. Otro argumento que esté esclado en el libro para entender la propia racionalidad interna de estos actores es la vinculación entre nacionalcatolicismo e investigación. Y es bastante sencillo de explicar, lo explican ellos mismos, lo explica el padre Pérez del Pulgar en el concepto cristiano de la autarquía, que es un libro publicado próximamente de 1940, creo, o 39. Y es simplemente que un país pequeño como España, que no tiene acceso a recursos naturales muy ricos, la única manera que tiene de sobrevivir entre el capitalismo y el comunismo, o sea, según ellos, entre el materialismo capitalista de Estados Unidos y el materialismo comunista de la Unión Soviética, pues la única manera que tiene de sobrevivir la España católica es mediante la investigación científica y técnica. Y este argumento es explícito por parte de Pérez del Pulgar y es explícito por parte de Suárez a la hora de montar el INI y a la hora de convertir el Patronato Juan de la Cierva del Consejo de Investigaciones Científicas en un centro dedicado a la investigación aplicada. Esto es lo importante. Mucho de lo que hizo el CSIC durante ya los 40, pero también los 50 y los 60 fueron ciencias directamente aplicadas. Y esto hay veces que se dice, bueno, claro, sí, es que el franquismo no se interesó con la investigación científica solamente aplicada. Sí, pero es que en el siglo XX las ciencias aplicadas tienen una carga teórica tremenda y se han desarrollado a la vez. Esa dicotomía, aunque la utilizan algunos contables en sus cuentas de inversiones, pues a nivel epistemológico es muy difícil de mantener. Vale, otra parte del argumento, ya lo he dicho, es que no se trata tanto de centrarse en la investigación, en la innovación, como en la adaptación y como en el papel real de las ciencias y las tecnologías en la puesta en marcha del funcionamiento del régimen. Y esto también es una tesis central del libro, porque claro, Barciela dice, bueno, es que no hay ningún, porque yo digo en algún momento, siguiendo a historiadores económicos como Mar Rubio y todo esto, que España en la transición fue una potencia nuclear a nivel mundial. Y Barciela dice, bueno, no hay ningún Einstein, ningún Fermi, ningún Heisenberg en España. Y ya, pero es que no se trata ni mucho menos de eso, se trata de decir por qué resulta que del 73 al 76 España es el primer cliente mundial de Estados Unidos de material de energía atómica, tanto reactores como urano enriquecido. Efectivamente eso no tiene nada que ver con quien haya, con los científicos que hayan inventado la decisión nuclear, tiene que ver con estructuras de financiación de centrales atómicas y con intereses políticos, tanto por parte de Estados Unidos como de España, de convertir a España en una economía en la cual el peso de la nuclear pues está atrofiado, es mucho más grande del que se puede esperar según su producto interior bruto, que es el argumento de Mar Rubio y todo eso. Por último, otra parte de mi respuesta tiene que ver con una especie de cambio de relato que me parece apreciar y que está a la raíz de esta diferencia política o de esta discusión política sobre el significado de la historia de la ciencia y la tecnología en el tranquilo. Y es, de nuevo lo repito, señalar como determinadas ciencias y tecnologías tuvieron una implantación muy poderosa en el régimen de Franco y como fueron parte activa de su construcción, no es una defensa del régimen de Franco. Esto a mí me parece obvio, pero es que creo que en parte seguimos, hay dos partes. En parte seguimos, teniendo una visión positiva, axiológicamente, o sea, valoramos positivamente a las ciencias y a las tecnologías, cuando no tiene por qué, o sea, esto se podía hacer a finales del siglo XIX, principios del XX, pero después de dos guerras mundiales, de las guerras frías, etc., seguir pensando que hay algo intrínsecamente bueno en la investigación científica y tecnológica, no tiene por qué, o sea, esto se puede ser muy antifranquista y muy anticientífico y decir, es que Franco y la ciencia se unían. Y esto mismo se puede decir para el capitalismo. Y ahí es donde voy con este cambio de relato. Me parece que a finales de los 70, incluso Maredo, por ejemplo, parte del análisis de la historia económica del franquismo, es decir, pues lo que decía el Partido Comunista de siempre, el fascismo es la quinta columna del capitalismo, en un momento de revolución económica y social y política en España, Franco va un vuelve sobre la mesa para defender a los latifundistas y a los terrestres y a los capitalistas, y entonces inicia un proceso de acumulación forzosa de capital en el campo, cuyas ganancias se reinvierten en la industria urbana, y eso se consigue a base de invertir muy poco en el campo, o sea, a base de salarios de hambre, a base de todo lo que, bueno, igual, exactamente igual que la menos soviética, pero en otra escala, una acumulación forzosa del capital para reinvertir en la industrialización del país. Esto parece un análisis en principio marxista de los años 40 y 50. Bueno, pues, ese análisis tiene sentido cuando el capitalismo es, digamos, el enemigo a batir. Pero es que en los 80, para la izquierda historiográfica, el capitalismo deja de ser el enemigo a batir. Esto es cuando el partido PC deja de existir y el PSOE se lleva a todos los votos. El capitalismo deja de ser el enemigo a batir. Y el relato, y además, es el PSOE en los 80 y 90 quien privatiza toda la industria pública, y ahora, por todas, no. Y me empiezan las privatizaciones, pero luego, por supuesto, si yo estoy, toda la industria pública se haría creado en estos años. El relato cambia. Ahora, Franco ya no es el aliado del capitalismo, porque como la democracia también es capitalista, eso supondría decir claramente que la democracia es el resultado del capitalismo franquista. Para no decir eso, para construir un relato de ruptura, que es el mismo relato que intenta construir el franquismo respecto a la república, y así sucesivamente, para construir un relato de ruptura, se empieza a decir que el franquismo era contrario al capitalismo, y que el franquismo fue un obstáculo para el capitalismo, y que la industrialización evidente, el crecimiento evidente en esta época fue a pesar del franquismo. Y como dice Mirado, bueno, habrá algunas políticas que sí que sean claramente obstructivas del crecimiento, pero así no se explica todo. Y entonces esto, me vais a permitir que siga con el... De nuevo, lo que yo intento es esto, es estudiar el régimen y la transformación fisionómica, en el sentido de Humboldt habla de la fisionomía de los países, la transformación fisionómica de España, que se hace 40 años, que son muchos, y en los que España cambia muchísimo, pero intentar entender el papel de las ciencias y las tecnologías ahí. Me vais a permitir, ya que estamos aquí, ya que se trata de crear discusión, Barciela, en su crítica a mi libro, opone a mi análisis el de Lourento, del apagón tecnológico del franquismo. Sobre todo, bueno, sobre todo no, pone un ejemplo, pone el ejemplo de la estación arrocera de Sueca. Y dice, claro, Camprubí está intentando hablar, que de nuevo, se equivoca porque dice que yo elogio el papel investigador de la estación arrocera de Sueca. De nuevo, mi intención no es elogiarlo, sino entender el papel real que tuvo en una transformación de la cobertura de Baradona. Y dice, mejor sería tener en cuenta lo que dice Lourento de la estación arrocera de Sueca, y es que en el 58 creo que era, el director la tuvo que cerrar porque se caía a cachos, y para que no se caía encima de los investigadores y no matara a ninguno, pues la tuvo que cerrar hasta que se cuando caía la obra de renovación. Entonces, para Barciela, la historia de la ciencia y la tecnología en este periodo tiene que ser la del apagón, digamos, tiene que ser la de la desmoche, la atroz desmoche que decía Carvajal, tiene que ser la de la destrucción. Y tiene que ser, como ha sido, la del exilio, la de la represión, la de la pobreza, la de la carestía extrema, la de la desorganización. Y todas esas cosas tienen que serlas, porque todo eso cumple un papel, pero de nuevo, volvemos a mirar, eso no puede serlo todo. Eso no puede serlo todo y creo que... O sea, bueno, pero no, sé que ahí no es todo el sol, quiero decir que se han hecho ya muchas historias. Bueno, los historiadores económicos las han hecho desde hace tiempo, pero también a varios, o sea, como sabéis, a Barciela le han respondido varios, el Christensen, que lo se llama, etc. Pero también en la historia de la ciencia, pues desde hace muchos años, ya las tesis de Sánchez Rondes de que aquello fue un parado, pues tampoco se siguen. Entonces, en el caso de la estación arrocera de Sueca, lo intento contar rápidamente, perdón los que ya lo habéis leído o lo que sea, porque esto ya lo publiqué yo en el 2010, pero es, empezando por este arca del arroz, que es, como veis, una locura, todos los símbolos del movimiento imaginable con semillas de arroz, que dicen, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, pues esto es un regalo que le entregaron a Franco, los, los, lo, una federación, bueno, la Federación de Agricultores Arroceros en el 39, y le llamaron el arca del arroz de la victoria. Este arca la he intentado encontrar por muchos sitios, incluso a través de alguien escribía a la familia Franco, hice un change org para encontrarla, se la he pedido, y esto nos pone a Iker en cuarto milenio, la semana pasada, a ver si la encuentra, y yo creo que alguien en el momento, lo que se la entregaron a Franco, alguien la fundió para comprar ropa en el momento, o sea, y ya no existe. Pero el caso es que se la entregaron, y como diciendo, nosotros la Federación, pues éramos ya un precedente de los indicados de los cereales, y del tributo de eso, muchos años. Y le entregaron un libro a Serrano Súñer, también con la misma intención, que se llamaba Horas de Luz en la Lúfera. Y Súñer dijo, no, perdona, vosotros, y esto lo habéis estudiado varios aquí, es como el corporativismo y las cooperativas, antes de la guerra civil, pues se destruyeron todas, pero las católicas más o menos, y se reestructuraron de manera diferente los indicados verticales. Y Súñer es muy directo respecto a eso, y dice, no, el arroz de la victoria lo llamaban, porque lo habían recogido durante la guerra civil, se lo agradece mucho, pero dice, no, lo que estamos haciendo aquí es distinto. Vosotros erais una federación de capitalistas para mantener un precio mínimo del arroz, y erais regionales. Nosotros somos un sindicato a nivel nacional, no para los capitalistas, sino para asegurar el consumo, y para asegurar, para intervenir todas las, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Producción, distribución y consumo. Todo. Esto, lo que intento explicar en el capítulo, en el artículo y nuevo capítulo que tengo sobre esto, esta estructura nueva del sindicato del arroz, da un nuevo impulso a la presencia de la genética de los sindicatos de arroz en el campo español. Bueno, la técnica de liquidar arroz existe desde los años 30, en España, en la región arrocera de Sueca, se hacen híbridos de arroz desde los años 30, pero, a través del sindicato vertical, el laboratorio de genética, se planta, plantan sus semillas híbridas de arroz, al principio de una cascada de reproducciones, que, en esta y en esta fase, están utilizando grandes extensiones de tierra que pertenecen a agricultores del sindicato. Y esto les permite que, en siete generaciones, la semilla híbrida de arroz, pues, llegue, por ejemplo, en el capítulo de México, a las marismas del Bajo Guadalquí, donde en el 36 no había arroz. Y ahora es el tercer productor de Europa desde más o menos los 70. Y tiene que ver con esta circulación, por hablar del título de esta señal, es una circulación de saberes y prácticas, yo añadiría de objetos, como las semillas de arroz, pues, en la circulación de un arroz híbrido, hibridado genéticamente en el laboratorio, se encarna y realiza el sindicato vertical y transforma el paisaje en un sitio como el Bajo Guadalquí. La variedad polusa por nano, que es una híbrida que construyeron aquí, efectivamente, en siete generaciones, llegó a representar más o menos el 75% de la cosecha nacional, que, por otro lado, es una locura, porque si hay una plaga o algo que sea, se te va al carajo la cosecha nacional. O sea, de nuevo, esto no es una defensa de ningún tipo y es curioso porque, perdón, como el debate ha sido hace poco, pero Garciela dice, yo digo en el libro, pero eso duró muy poco porque, ya en el 53, la polusa por nano era el 50% y había otra semilla híbrida obtenida, esta vez por un agricultor valenciano afincado en el Guadalquí, pues esta ya suponía que el 50% de la cosecha de Guadalquí y era una variedad que se había inventado un tío y que luego Sueca tuvo que asumir y ponerle el sello de pie oficial. Y yo cuento esto precisamente para señalar que esta gráfica es una especie de ideal del laboratorio, que tiene su efecto real en el campo, pero que no explica todo el campo, porque hay semillas que se le escapan de su control, o sea, tan fácil como eso. Y, bueno, no voy a seguir con, simplemente es, esto es lo que quiero decir con esto, vamos, que para entender el desarrollo real del sindicato y del sindicato vertical y su efecto real en el campo, hay que poner el laboratorio arriba de una estructura. Y así es como el parte funcionaba de línea. Este estudio mío sobre las semillas de arroz saltó por primera vez en este número especial de una revista que a su vez venía en un progreso donde yo conocía a Lorenzo en el 2008 en Los Ángeles y a partir de este número especial sobre genética y autarquía, bueno, más o menos esto es el germen de este libro de Tiago Seraiva, que algunos conoceréis, ganó el premio el año pasado, creo que fue, de la historia de la Ciencia, de la Sociedad Internacional de la Historia de la Ciencia y que es muy interesante comparar con este otro libro de algunos de los del grupo de Instagram y otros porque el tema es parecido, es que tiene que ver la agricultura, la genética y el fascismo. Y hay muchos puntos en común con el libro, los dos quieren hacer una cosa que vaya referida al fascismo en general, en el vuestro pues hacéis una lista de los parecidos entre diferentes regímenes fascistas pero también las diferencias y la distinción principal que yo pondría en este libro es que este es más comparativo y este es más transnacional en el sentido de que este nunca este mira más a las conexiones este es más comparativo y este mira más a conexiones entonces de nuevo circulación mira como circulan pues la genética pero para que la genética de cerdos de patatas y todo eso que circule la genética significa que circulan organismos modelos o sea que circulan los propios cerdos y por eso se llama cerdos fascistas es un buen título del libro ya os lo han quitado este libro más o menos hace lo que yo os estaba contando que yo he intentado hacer y es ver el funcionamiento real de los regímenes fascistas a través de la ciencia y la tecnología es ver como como la materialización de estas grandes ideas del fascismo o incluso la puesta en marcha de estos regímenes pues no son sólo simbólicas no son sólo políticas sociales son también acciones sobre el paisaje Tiago Saraiva el autor de ese libro ha publicado hace poco una reseña hiper generosa sobre el mío y que a pesar de ser muy generosa pues ha utilizado de manera muy elegante y amable dos críticas de profundidad que si no no pondría aquí la reseña las dos críticas son muy interesantes para lo que estoy hablando una es que no hablo directamente o no directamente que le gustaría del fascismo y otra es que en los capítulos finales desdipo un poco la atención de los capítulos de principio a objetos materiales estas dos cosas creo que son interesantes muchísimo más allá de mi libro historiográficamente para todo el mundo que esté hablando de circulación de saberes y prácticas en el franquismo porque la primera bueno lo de los objetos bueno sí voy a hablar de las la primera que no hablo directamente del fascismo no hablo directamente del fascismo quería unir esto a este artículo reciente sobre el papel de España en la historia global del siglo XIX y quería decir que para estudiar la historia del siglo de España del siglo XX también vale este marco general de historia global pero que la historia global del franquismo no es necesariamente historia global del fascismo aquí es donde voy sino que tiene tantos o más títulos para ser historia global del capitalismo y de nuevo no estoy contraponiendo el fascismo al capitalismo porque no son ni mucho menos ni mucho menos contradictorios ni incompatibles pero la razón por la que yo no no hablo de este caso como como fascismo es porque la mitad de los capítulos o más son de 1953 para adelante donde España es claramente un aliado de Estados Unidos y eso es lo que me interesa en mi estudiar como el papel de España es